Hola, ¿todo listo para un salto? Siempre. A juzgar por los raspones que encontré en el panel inferior, no es la primera vez que este bocho salta algo. No veo la hora. ¿Tienes una ruta para mí? Está lista. Va. ¡Fantástico! ¡Genial! ¿Estás bien? Sí. De hecho, quiero repetir, pero en otra ocasión. Papá Fernando era un temerario. ¡De veras! Definitivamente se metió en muchos problemas en su tiempo. Y el bocho tampoco era tan inocente. Solo estaba probando los límites del coche, Aleja. Tienes que entenderlo. ¿Sabes? Tienes razón. Eso es lo que hacen los buenos mecánicos. Me voy al taller. Hablamos pronto.